Oración a la Santísima Trinidad. Amorosísimo Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santísima en quien creo, en quien espero y a quien amo con todo mi corazón. Humildemente pido protección y ayuda, Santísima Trinidad. Bendíceme, ayúdame, ampárame, líbrame de todo mal y peligro y de toda mala hora. Que todos mis enemigos se queden atrás. Paz, Cristo, Cristo, paz. Que el enemigo que venga en mi contra en el acto sea vencido. Que tenga ojos y no me vean. Que tenga oídos y no me oigan. Que tengan manos y no me alcancen. Que con solo nombrar la Santísima Trinidad sean vencidos todos mis enemigos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el escapulario de la Virgen del Carmen me vea envuelto para no ser visto, ni oído, ni preso, ni de los malos vencidos. La Santísima Trinidad esté conmigo. El Padre me guarde, el Hijo me guíe y el Espíritu Santo me ilumine y me acompañe donde quiera que vaya. La Santísima Trinidad esté conmigo en todo momento y me libre siempre de todo mal y peligro. Cruz Santa, Cruz Digna, Cruz Divina. Por el Señor que murió en ti, cosa mala no llegue a mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de la Santísima Trinidad. En esta hora y en este momento, nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo me ilumine la mente para que todas mis cosas me salgan perfectas. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en mi hogar, en mi trabajo y en donde quiera que yo pise. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.